Hoy empieza una nueva escena, prepárate para descubrir el universo que hemos creado para ti Una tierra llena de fantasía, fantasía, talento, baile y campanita La magia Bienvenidos a la artista de Dario Federal Con ustedes, Gisela Alcarce ¿Que quieres decir prig ¿Quiere decir prig Buenas noches amigos del Perú Buenas noches en cualquier lugar del mundo Donde a través de América Televisión nos sintonicen Estoy feliz Estoy completa Buenas noches Esta noche empezamos a brillar Gracias Chantal Por esta preciosa canción que hiciste Gracias a los extraordinarios músicos que te acompañaron Y acá los tengo, el viejo Rodríguez y toda la banda Gracias por estar aquí Esta, opa, qué lindo verlo Hermoso público Tenemos nuevo escenso, ¿qué? Perdón Hermoso público teníamos el día de hoy, Gisela Ay no Ay no ¿Qué dijo? Hermoso público nos acompaña el día de hoy Me libré de Gisela y él volvió Gisela, por favor Ay no es justo amigo No está bien La última vez que usted estuvo en este escenario Yo escuché que me dijo mientras yo bailaba Póngame, él tiene que brillar por favor Una voz Sin respeto alguno se levantó y me dijo Ahora, así, huele el batán Fue tremendo, Varela Fue tremendo Y esa noche terminó su contrato Hoy ha vuelto ¿Dónde está? Gisela, querida Todo bien De bien la mano Usted se va a creer Luis Miguel De bien la mano Buenas noches Se echó base esta noche Hermoso, míreme ¿Qué ha sido de su vida? ¿Dónde ha estado? Fuera del país Qué padre Claro Apoteósico, por favor Te damos la más cordial bienvenida Ubícate debajo del puente Para que no se veas Muchísimas gracias Bienvenido a la artista del año Esta noche tengo el placer De presentar a nuestro jurado La competencia se inicia Y si hay competencia Y hay un buen jurado Tendremos dentro de algunas semanas Al artista del año Buenas noches Queridísima Morela Petrosi Gracias por estar aquí Gisela Muy contenta Y sumamente emocionada No solamente de ser jurado Otra vez Sino ser testigo Del colosal talento Que tenemos en nuestro país Y estoy lista Para presentarlos En algún instante Lo verás Sé que te va a encantar Gracias Morela Petrosi Gracias Gisela Quiero dar la bienvenida Voy a ir con el que ya nos acompaña Desde el año pasado Voy a ir con él ¿Les parece? Voy a ir con él Vestido de plateado Hace semanas Quería volver a verlo Sus comentarios ácidos Pero también Sus comentarios Llenos de su humanidad Hacen que nuestro jurado Discrepe en algunas ocasiones Con el público Y aquí lo tenemos Y conmigo Para discrepar Y para elegir Al mejor artista del año Santi Lesmes Buenas noches Bienvenido Santi Lesmes Señoras y señores Qué lindo está Santi Buenas noches Quiero agradecerte Por otro año Que nos vas a dar De emociones lindas En esta pista Cuando terminamos El año pasado Estuve reflexionando Sobre mi participación Y llegué a la conclusión De que fui Bastante débil Con mis comentarios El año ¿Débil? No Santi Lesmes Por favor Recuerde que usted Es productor Director Y que lo que buscamos Es talento No se ponga tan apretado Este año creo que voy a ser Más crítico Que el año pasado No Hace un momento Le contaba nuestro sueño Queremos que tenga Tantos artistas Dentro de algún tiempo Como para seguir produciendo Las grandes obras Que ella se ha atrevido A hacer En este país Su nombre es Absolutamente conocido No solo como actriz Directora Bailarina Es una actriz completa Estoy feliz de tenerla Como miembro De nuestro jurado Es la dama En la que primero Uno piensa Cuando se piensa En una obra musical La dama de los musicales Feliz de tenerte Y le pido al público Que me ayude A aplaudir a Tenis Diboz Productora Y directora teatral Bienvenida Tenis Diboz Que linda estás Que linda estás Que bella El arte no discrimina Así que estoy feliz De estar acá Y a buscar los talentos El arte nos alegra Y si ustedes En algún momento Esta noche Quieren ponerse de pie Porque ven Algo que les parece Inigualable Pues lo van a hacer Público Bienvenido Al artista del año Público en sus casas ¿Listos? Les voy a presentar Alguien Alguien a quien quiero mucho Hace años Que no estábamos En un mismo escenario Recuerdo hace años Que me dijo Y dice Que cómo voy a volver A la televisión Y estoy feliz Porque la vida Nos vuelve a dar La oportunidad De esta vuelta A la televisión De él Y en esta Su casa La misma Que le abre Las puertas De él Se ha dicho mucho Durante estos días Ha salido en los diarios Hemos estado Un poco en redes Y decían Pero Es más Choca No quiso venir Esta noche Le dije ¿Por qué? Porque son las 9 y 9 de la noche Y todavía no llega Porque ya tú tienes al tuyo Me dijo Y no Si lo tengo Y lo voy a tener siempre Pero Choca debe llegar El que esté aquí Significa muchísimo para mí Renueva todo Gracias Por haber aceptado Participar en el programa Y en esta ocasión Vuelve Adolfo Aguilar Al escenario De El artista del año ¡Vamos! Un soporte para él Para Adolfo Aguilar Que está de vuelta En casa Muchísimas gracias A todos Estoy encantado De estar contigo Óigame Muchísimas 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 gracias Estoy Súper agradecido Estoy Súper nervioso Me hago la pichi No puede ser Pero tenemos que aguantar Hasta las 11 y media Ya no podemos ir al baño Ya no Hasta las 11 y media Después de ahí soltamos Muy bien Gracias por estar aquí Estoy feliz de tenerte Un beso y un abrazo Americano de Marín Que puso un excelente comentario Para Adolfo Y Adolfo Aguilar Desde esta noche Está en el artista del año Pero en esta ocasión Quien durante varios años Ha estado viendo de cerca el talento Quien participó En muchas áreas Porque cuando uno está En el centro Es como si pudiera aprender de todo Además Es productor hoy de películas Tiene sueños que ha ido cumpliendo Adolfo Aguilar Un amante del arte Está en el artista del año Y en esta Su casa Tome asiento Porque a partir de hoy Es el cuarto jurado Bravo Adolfo Aguilar Cuarto jurado El artista del año ¿Cómo se siente el jurado? ¿Qué has estado pensando? Se pone nervioso Como un... Santi no lo puede creer Le he dado tantas vueltas al tema He ensayado incluso Pasos de baile He ensayado mil cosas He tratado de pensar mil cosas Que podía hacer en este escenario Pero estoy encantado de acompañarte De tu mano Creo que voy a llegar mucho más lejos De lo que alguna vez pensé que iba a llegar Muchísimas gracias Permíteme acompañarte entonces Adolfo bienvenido Gisela Gisela A Santi por favor Quiero... Sea usted generoso y salude No lo quiere saludar Quiero darle la bienvenida Lo han dejado con la mano así Quiero darle la bienvenida a Adolfo Aguilar Y espero que esté atinado Yo sé que él sabe de imitadores Pero no sé si... ¿De...? Perdónalo 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 Adolfo Por favor pasa a tu sitio Muchísimas gracias Así es él Y ahora ¿Qué pasa con la cajita de atrás? ¿Qué ha pasado? Ah, mi cajita Venga pues Si me quiere volver con la cajita Muévamela Lo que pasa es que El equipo del audio Muchas gracias Papi Gracias Señoras y señores Que empiece el show Vamos con el primer artista Así es Pero antes Permítanme hacer un brindis Aunque sea con esta Ahorita me reparo Por cada uno de ustedes Porque La unión Con los feruanos Entre los feruanos No sean solo palabras Sino que a través de cada trinchera Podamos seguir uniéndonos Yo Me uno a ustedes Yo Me uno al arte Peruanos Yo Me uno a la prensa Yo Me quiero unir a ti Esta noche Y desear que nuestro país Siga mostrando Lo mejor Que tiene Las grandes fortalezas Que tiene Y la gran fortaleza Que tiene mi país Y el tuyo Está allí En ti En tu casa En cada persona Hago un brindis entonces Para empezar el artista del año Hoy 27 de abril Por cada uno de los peruanos Que aquí Damos lo mejor Lo presento primero Babideó A él Le ha tocado ser primero Y debe estar temblando Espero que no Porque es muy difícil Abrir Y yo le pido al jurado Que sea compasivo Por favor Adolf Por favor Santi Sé compasivo Porque abrir el programa Es difícil Pero además De ser un gran cantante Yo no lo veo a él Hace como dos años La última vez que lo vi Me ofreció Un chancay Cállese ¿Por qué usted se ríe? Por el chancay Me ofreció un chancay Y me ofreció A un chancayino Cállese Oiga ¿Por qué no me puede Traer un chancayino? No porque Creo que usted El amor ya no Perdón Perdón ¿Qué dijo? El amor Está lejos De usted Hace tiempo Morela Adolfo por favor ¿Cómo? ¿El amor está lejos? Nos conocemos 12 años Reina Y no No nos conocemos No la he visto enamorada No la he visto enamorada En ese tiempo Y me ofreció Un chancayino ¿Por qué trajiste A tu locutor Armando? Y me ofreció A un chancayino Estoy esperando El chancay O el chancayino Lo que venga primero Estoy feliz De tener en la pista La pista del artista Del año Adelante Señor director Una de las mejores voces De la cumbia Ahí lo tenemos Admira a Polo Campos Ahí está Ahí está Néstor Villanueva Ahí está Swift Swift ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Con nosotros Señoras y señores Todavía no Ya está Llegó Pero por qué Le abrieron Yo te quería hacer La super presentación Néstor Bienvenido Emocionó Y está con nosotros En el artista del ángel Bienvenido Amor Bienvenido Néstor querido ¿Cómo estás? ¿Me digo cómo estoy? Yo sé Nervioso, ¿no? Súper nervioso Pero a la vez contento Por darme la oportunidad De estrenar Y inaugurar Tu programa Y bueno Todo el Perú Nos está viendo Y Oye Néstor La última vez que hablamos En Gisela Busca Tú me vas a traer un chancayino Me dijiste Ven para ¿Cómo? Chancayano Perdón Chancayano Perdóname Y el bizcocho Chancay Y el bizcocho ¿Y qué pasó? No tengo ni el bizcocho Chancay Ni el chancayano Pero te contaré Que hay muchos chancayanos Que me están diciendo ¿Y cuándo viene Gisela? Gisela prometió En el programa Que iba a venir Y estamos esperando ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Por qué la próxima semana No te traes A unos 20 chancayanos? 20 chancayanos Si Néstor Villanueva Está nervioso No quiero ponerlo más Empecemos con esta Primera canción Ah, va por ahí Va por ahí Estaba pisado Tú que te la tomas contigo Cállate No es así No es así, maestro Porque ahora Lo que él dice es Y hubo alguien Y aquí donde lo ven Va a destrozar a Marc Anthony Y se acabó Ajá Aquí donde lo ven Dentro de un momento El mundo habrá olvidado A Marc Anthony Se acabó Y hubo alguien Oye, escúchame El peinado de hoy ¿Cómo está? No, es que él se caracteriza Por su bucle acá Pero hoy día Él ha salido bien ¿Está duro? No, está bueno Lo toqué Pues lo toqué Lo toqué Lo toqué Ahí está ¿Está duro? Está duro No, no Está medio blando Medio duro No tanto tampoco Está ahí nomás Señoras y señores El primer participante De la competencia El artista del año Néstor Villanueva El tema Y hubo alguien Canta Baila Actúa Interpreta Aquí está Para ustedes Y para todos nosotros ¿Quieres decir algo Antes de que yo empiece Con el conteo De los cinco segundos? Solo agradecer Por la invitación Y haber pensado A mi persona Para poder estar En tu programa Gracias a toda la gente Por el apoyo Saludos a toda la gente De Chancay Un apoyo muy grande Para mi persona Y bueno, nada A dar Escúchame Néstor ¿Te sientes muy nervioso? Cuéntale a la gente De repente así se suelta un poco Porque está que se muerde La lengua Para pasar la saliva No, es que yo sé Es bien bravo Porque uno empieza a hacer Y eso es cuando ya Digo ya que acabes esto Estás muy nervioso Cállate Tráigame agua Por favor Haga algo Aldo Les pido No, no Creen que es broma Pero no Dicela Cuando he visto tu programa Es muy diferente De la gente Cuando ve En su televisor Y cuando estás aquí En vivo Por supuesto Yo muchas veces De repente decía Yo lo puedo hacer Lo puedo hacer Pero cuando estás acá Es otra cosa Yo tenía mucha ilusión De invitarte Desde hace dos años Pero ahora sientes Que no pasas bien la saliva Agua Déjame Pásamelo por acá Totita nada más Oh Dios mío ¿Quieres algo? ¿Miel o algo? No puede Me pone Me pone nerviosa Néstor Por favor Viejo ¿Quieres decirle algo? ¿Todo va a estar bien? Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ok Tranquilo Controlado Ya salió un chanchito No fue un chanchito No importa Es que a veces A uno también se le sale el chanchito ¿Qué importa? ¿Listo? Cinco segundos Gracias a La Sabea Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo No te escucho Cuando tú me digas Néstor ¿Listo? Listo Listo Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta Además Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Tenderme a buscar Que ese que yo olvido Puede ser elegir Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú Ya no sabes ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Bravo! Primera presentación De los 11 participantes Que esta noche Intervienen en el artista del año Néstor Villanueva Por favor te pido que vengas A línea de jueces Desde aquí escucharemos Esta noche El comentario El primer comentario De Morela Petrosi Bueno, una vigorosa Y potente Salsa romántica Que interpretaste De Marc Anthony Esta noche Esta noche es fundamental Para todos los artistas Su primera entrega Porque es una suerte De carta de presentación Que se queda en mis oídos Que se queda en mi retina Que se queda en mi corazón Estuviste a la altura Primera gala Hay quien arriesgara más Hay quien arriesgara menos Yo te voy a decir Para qué tú puedes utilizar El artista del año Hay quien lo utiliza Como carrera Como despegue Hay quien lo utiliza Para consagrarse Tú tienes que utilizarlo Para convertirte En Néstor Villanueva El cantante Si no lo consigues Creo que te morirás Siendo El esposo de Flor Poe Y el muero de Sophie Díaz Por favor señor director Yo le pido así Yo no puedo continuar De verdad De un lado le dicen A Néstor Que terminará siendo Solo el esposo de Flor Yo estoy con los ojos abiertos Y cuando se escucho ¡Ey, ey! Y está acá atrás él No, es que yo no puedo ¿Qué quieres? Pero no sé que es peor Si verlo a usted O el comentario de Santi Por favor quédese Tranquilo ¡Santi! Yo justo iba a decir Que para mí no es eso Que Néstor Villanueva Es un gran cantante De hecho Gisela El video que lo presenta Empieza tal cual Néstor Villanueva Esposo de Flor Polo Nuero de Sophie Díaz Sí, no entiendo No entiendo Te digo No me gustó Ese video No me gustó A mí no me gustaría Que me presenten Como hija de Mamá de No la mayoría del país Conoce los dotes Artísticos de Néstor Villanueva Creo que este Es el lugar Idóneo Y tiene que trabajar duro Para que salga de acá Con su nombre En mayúscula Y que se quite Ese estigma Que tiene Que siempre se le presenta Como el esposo de Florcita Polo O como el nuero de Sophie Díaz Muy bueno Néstor Villanueva El cantante Está hoy participando Es el artista del año Subiéndose a esta pista Con ganas de interpretar Con ganas también Algunas noches de imitar Y con ganas de bailar Gracias Néstor Villanueva Beso Uy en la boca no Chacayano ¿Qué pasa? A Camerino Gracias Néstor Puntaje Néstor Me olvidé Me olvidé Para que sepas tu puntaje Néstor Hoy día El voto secreto ¿Quién lo tiene? 22 El voto secreto A la cuenta de 3 2 2 1 Paletazo 8 8 5 5 Y un voto secreto Que sostiene Denise y vos Me encantó el 8 8 Guíate por ese El 5 no lo sé Guíate por el 8 8 Gracias Néstor Nos vemos en un ratito Yo quiero que usted guarde La compostura Desde este momento Le pido que guarde La compostura La voy a estar mirando No se preocupe Porque yo estaba A las 4 y media de la tarde Hoy ensayando Y cuando en eso He dicho ¿Qué es esto? La cintura Más chica De lo que yo imaginaba A través de la televisión La de acá Más grande Y canta Debe ser Una de las pocas En el planeta Decepcionada De los millonarios De Dubái Desilusionada Desilusionada ¿Para qué me pone Música de Dubái? Para irnos Si ella me ha dicho No Ya me ha dicho Nada que ver Yo no conozco Dubái Y usted Pero ella sí Ella conoce Dubái Yo no conozco Claro Su música Trata de desilusión De depre Porque parece que En el amor No le ha ido muy bien Si por desilusionada Uno pudiera cantar Yo estaría cantando Pero miren Yo estaría Pero sabe Dios Dónde Me muero Señoras y señores La ha decepcionado Su último amor Un millonario De Dubái La quiero conocer La quiero tener Aquí a la pista Participa Como Oiga No me siga poniendo la música Yo me pongo acá a bailar Como Segunda integrante De este equipo Del artista del año Me dice Tefi Su primer nombre es Estefany Valenzuela Tefi Valenzuela Con nosotros Llega Hola No 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 No